Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Respecto a tiempos Rate, ahora es el lo que intento pas Rapearás y una vez más Ey, tú Necesito Extraña regla desconocida en conflictivo mundo de piezas rotas, vidrio, roto de recuerdo, mundo de nunca caer, nunca más. Ya que soy para vos y tú nunca has estado, tú eres como una rapera, eres como yo para la vez sin maldad. Soy como una letra terrorífica que no quieres escuchar que es muy rápida. Soy creyente del pliego Seida. Rapear lentes es un símbolo de paz. ¿Por qué tan rápido si tú no me ganarías? ¿Me ganarás? Rapear lentes, lapear lentes, lapear lentes, lapear lentes... no la 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 put sch beck